No, yo personalmente digo que la política del presidente Petro es una política muy favorable para nosotros los campesinos, porque pues en este gobierno se le está poniendo más cuidado al campo, que es lo que pronto en otros gobiernos anteriores no se había hecho. Para nosotros eso es una ventaja muy grande. La importancia de la asociatividad está en que hoy día, por ejemplo, como dice el dicho, uno solo no hace nada, pero asociados, en grupo, tenemos mejor apoyo del gobierno. La asociatividad nos da una seguridad de la cual podemos, digamos, agarrarnos, porque si no estuviéramos asociados, cada cual pensaba individualmente. Si pensamos desde los territorios, en conjunto, organizadamente, podemos lograr cosas más grandes. Sí, y por eso, y nosotros, por ejemplo, lo que hemos alcanzado hasta ahora, lo hemos alcanzado por la asociatividad. Eso nos mantiene unificados, la asociatividad, y eso es lo que hemos buscado siempre. 30 años no es fácil, pero los que me antecedieron, o las personas que me antecedieron atrás con el tema asociativo, ellos lo han seguido manteniendo. La asociatividad es lo que nos mantiene unidos en el conflicto, en los negocios y en el tema productivo. Porque a pesar del conflicto armado que nosotros hemos vivido, hemos estado fuertes, porque nosotros somos campesinos, que somos muy arraigados a nuestra tierra, pero dejar la tierra por el conflicto armado me parece grave. A nosotros, los campesinos y campesinas de Colombia, les digo, mantengámonos en nuestro campo. El campo es lindo, hermoso, y eso es lo que yo les diría. Quedémonos en el campo, cultivemos en el campo, aprovechemos las políticas que hay ahora, y las que puedan venir, pero nosotros también dejándonos presentes de qué podemos hacer y podemos trabajar desde el campo. En la Agencia de Desarrollo Rural, la paz comienza en el campo.